Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de TAI. Vamos con la quinta videocrítica literaria del canal, que a su vez es complementaria de la videocrítica anterior, que era cinematográfica, porque en la videocrítica anterior hablaba de la película El manuscrito encontrado en Zaragoza, una película del año 1965, una película polaca, pero que es la adaptación literaria, bueno, la adaptación a la gran pantalla, perdón, la adaptación a la gran pantalla al cine del libro del mismo título, El manuscrito encontrado en Zaragoza. Como la película tenía mucha amiga y su director también un poco, pues decidí hacer la reseña del autor y del libro en el que está basada la película aparte. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del libro El manuscrito encontrado en Zaragoza, título original en francés, no sé si lo voy a pronunciar bien, Manucrit Trové a Zaragoza, que a veces se traduce por manuscrito encontrado y otras veces se traduce por manuscrito hallado. Un libro del año 1804 o 1805 o 1815, no lo sé exactamente, porque tiene diversas versiones y diversas configuraciones. El mismo autor escribe el libro y hace una primera edición en 1804, pero luego hace revisiones de las galeradas y añade algunas cosas, etcétera, etcétera. Luego, parece ser que lo que se había encontrado eran versiones incompletas. Hay diferentes ediciones y algunas son de una forma, otras son de otra. Es como la Biblia, que la Biblia es una recopilación de textos y algunos son canónicos y otros son apócrifos. Pues con ese libro se cede algo más o menos parecido. La que tengo aquí es una versión casi definitiva. La primera edición era del 2002, luego han aparecido siguientes versiones, pero en el año, creo que es 2011, aparece la editorial Acantilado, que añade a esta versión algunos textos encontrados que eran inéditos. Y parece ser que esa es la versión definitiva y completa, pero vete a saber si de aquí a un tiempo no se encuentran más textos inéditos y que se vuelva a añadir y se haga otra versión completa. En fin, por lo tanto, el manuscrito encontrado en Zaragoza, un libro del año 1804, 5, 15, 17, escrito por Jan Potocki, cuyo nombre completo es Jan Nepomuceno Potocki de Pilava. Y esta edición que tengo aquí son 860 páginas en tapadura publicada por la editorial Valdemar dentro de su colección El Club Diógenes. Además, también, por ejemplo, de esta versión, bueno, me costó 19 euros, ese es el precio. Y hay que decir que, por ejemplo, hay muchas ediciones del manuscrito encontrado en Zaragoza, las hay en formato más tipo libro de bolsillo, hay versiones más grandes, hay un montón de ediciones diferentes y de diferentes precios. Por ejemplo, esta misma edición también está, esta es de tapadura y tapadura con su cinta para que tenga, para tener un punto de libro, pero también existe la misma versión, pero en tapa blanda. Y además, si lo buscáis por internet, depende, pues, yo lo he comprado esto a 19 euros, pero a lo mejor encontráis una edición diferente y yo las he visto a 70 euros. Como digo, la versión que se supone más completa es la del editorial Acantilado, que esa cuesta 30 euros. De todas formas, yo estoy muy contento con esta versión, es muy elegante y bastante funcional. La misma editorial Valdemar tiene también una versión más en formato grande y tapadura y, bueno, como veis, las portadas siempre son espectaculares. Esta es muy bonita, pero la de la versión en grande también es muy chula. Bueno, pues vamos a hablar ya del señor Jan Putoki, un señor que nace el año 1761 y muere en 1815. Una vida extraordinaria, compleja, de la cual se podría hacer tranquilamente una película. Su nombre completo es Jan Potoki, no, Jan Nepomuceno Potoki de Pilava. es un caballero de origen aristocrático, de madre, si no me equivoco, perdón, es que lo confundo también con el director de la película. El director de la película, su padre es de origen judío y su madre católica. Jan Potoki es de origen también de origen judío. De origen judío, su padre es de la etnia judía askenazi, que es una especie de rama de los judíos. Potoki, que a lo largo de su vida fue una persona completamente entregada al estudio y a la erudición, intentó hacer una especie como de árbol genealógico y según él, sus orígenes se remontan a tiempos prebíblicos, pasando más allá en el tiempo, en el pasado de la época del templo de Salomón. No sé exactamente ya hasta en qué momento. Bueno, pues, orígenes judíos y nace en Polonia. Polonia, en esa época, es un país o una nación que está disputada por todos. Todos quieren hacerse con ese territorio, como sucedería mucho tiempo después con los nazis, que la invadieron y la reivindicaban como territorio pan germánico, etcétera, etcétera. Siempre ha sido un terreno en disputa. Bueno, pues Potoki, como digo, es aristócrata y digo que es una persona entregada al estudio. Vivió muy pocos años, bueno, muy pocos, son 54 años dedicados al estudio y muy exprimidos porque hizo absolutamente de todo y le dio tiempo de todo en toda una vida muy, muy, muy intensa. Además de, bueno, nace de origen aristocrático, tiene mucho dinero y en su vida se dedica, primero, a hacer una carrera militar porque todos los, bueno, porque todos, o casi todos los aristócratas están obligados a ello, pero durante su vida se dedica a, bueno, es militar, es diplomático, llega a ser, perdón, ¿cómo se dice? Diputado, es diputado, es etnógrafo, escritor, investigador, se dedica también al estudio del esoterismo, creo que, bueno, es casi seguro que es masón, pero tiene contactos también con los rosacruces, se dedica a escribir libros de viajes, mantiene contactos con las mayores personas, bueno, con las mayores personalidades intelectuales de su época, viaja por toda Europa, bueno, es etnógrafo, escriptor, ingeniero también, de todo, de todo. Llega un momento, esto lo diré un poco más adelante, pero bueno, en la época de su retiro se encierra casi casi en su estudio a lo monje y dedica todo el día al estudio y a la escritura. Por lo tanto, 54 años exprimidos al máximo y con una producción también muy amplia, pero la obra de su vida, la obra más importante de su vida y por la que pasa a la posteridad es precisamente por esta, por el manuscrito encontrado en Zaragoza. A los 12 años lo envían a estudiar a Suiza y está en Ginebra y Lausana donde aprende las lenguas, bueno, aprende francés, pero bueno, también, me faltaba por decirlo, aprende francés allí en Ginebra y está en estas dos ciudades, pero a lo largo de su vida recorre toda Europa, todas las principales ciudades pasando por Londres, París, Berlín, Sevilla, Madrid, Barcelona, Tánger, Lisboa, Larache, Grecia, Grecia entera, Túnez, Egipto, Rusia, recorre, también lo envían, bueno, ya lo diré más adelante, lo envían también en una misión a China aunque no consigue entrar porque no le dan permiso, pero recorre toda Europa entera y digo, bueno, pues estudia de pequeño francés, pero aprende posteriormente con su empeño casi todas las lenguas que se hablan en Europa, habla francés, inglés, ruso, polaco, habla español, marroquí y bueno, claro, no las domina perfectamente, pero se defiende con esas lenguas y cuando llegan a España y hablaré de, esto lo veré también un poquito más adelante, pero incluso llega a aprender el idioma caló, el idioma con los gitanos. Y además de hablar las lenguas de su momento europeas, domina también las lenguas clásicas, o sea, el latín y el griego, erudición total y completa. Bueno, pues a los 12 años estudia en Suiza y bueno, déjame que eche un poco el ojo porque es que tiene tantas cosas. Su padre es austriaco, me he olvidado de decirlo, en sus orígenes, su padre es austriaco y su madre es polaca y como digo, el territorio donde él vive es territorio polaco, pero también está disputado por Ucrania. Bueno, durante toda su vida tiene unas ideas políticas bastante liberales y bastante fijas, pero las va también transformando. Como digo, además de todo lo que he dicho que había sido ingeniero, militar, diplomático, diputado, también es antropólogo, ingeniero, ingeniero lo he dicho, pero también es arqueólogo, es capitán de los zapadores del ejército, del ejército polaco, perdón, de Kauaiz, que además de estudiar las lenguas clásicas y las modernas, como digo, era una persona muy interesada en el estudio y cuando recorre Europa también además estudia, bueno, esto sobre todo cuando viaja por Francia, por París, allí entra en contacto con, bueno, él digo que es masón y tiene contactos con los masones, pero también entra en contacto con los rosacruces y con la gente, perdón, con los estudiosos de la cábala y también no está todo comprobado al dedillo, pero seguramente se dedica a los estudios del esoterismo y también estudia la cábala, también se refleja en el libro, el libro es un compendio de su vida personal, de su filosofía y aparte le añade pues a algunas algunas cosas de ficción, perdón, se casa dos, se casa dos veces con también gente de la alta nobleza, la primera vez se casa con una princesa que es creo que es la hija del la hija del rey de Polonia y bueno, pues por lo tanto esa unión que además le da dos hijos pues hace que su ya elevada fortuna se incremente todavía más. Me he olvidado de nombrar en su en su periplo que también recorre Italia en Italia vive durante dos años recorriéndola de Cabo Arrabo y incluyendo las islas de Malta, Sicilia y en Malta también se dedica a hacer expediciones de castigo contra los los berberiscos bueno, ya veis de de todo luego viaja viaja bueno más países Albania Montenegro y cuando cuando viaja cuando viaja bueno es hijo de su época hijo de la de la ilustración es aristócrata por lo tanto sería miembro del del primer estamento ya sabéis los en el antiguo régimen las las clases sociales eran la nobleza la nobleza y el el rey la nobleza luego está la iglesia y luego está el tercer estamento que es la burguesía y el el pueblo llano y son clases muy muy separadas casi casi como el agua con el aceite pero cuando llega la época de la de la ilustración la época de la del estudio y de la del pensamiento en que las cosas pueden avanzar de una forma un poco progresista pues Jan Potokí se empapa de de estas de estas nuevas ideas que recorren Europa y asiste pues a lo que es la la revolución francesa y a su periodo anterior que es el de la ilustración cuando aparece la la enciclopedia en Europa las ideas de d'Alembert de 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 y de todos los que son los enciclopedistas y como digo pues es una persona progresista y muy muy a favor de lo que es la revolución francesa él está a favor de 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 esos pensamientos e incluso los intenta trasladar al al parlamento bueno que no recuerdo exactamente que nombre tiene tiene un nombre diferente pero bueno al parlamento de de Polonia además como tiene mucho dinero en su en su en su palacio en sus en sus propiedades tiene una imprenta y como digo bueno pues en el parlamento intenta introducir las ideas liberales las ideas en las que él dice que el tercer estamento la burguesía y la y el pueblo llano tiene que intervenir más esto bueno en general Potokí caía caía muy bien tenía muchos contactos y tal y cual pero son ideas consideradas jacobinas y y se le se le la policía polaca lo lo investiga está también medio metido una especie de de confabulación para para derrocar al rey y y traer a a otro rey que sea más más liberal por lo tanto queda durante una una temporada como confinado en su palacio y allí tiene una imprenta donde imprime sus sus propios libros y también panfletos y libros liberales antes de esto antes de esto cuando cuando recorre Europa es uno de los primeros europeos que escriben libros de viajes luego posteriormente en la época del romanticismo gente como Lord Byron etcétera etcétera escribirían libros de viajes que se pondrían de moda que además serían considerados como muy muy exóticos y en los cuales se recoge el folclore pues bueno pues Potokí escribe una recopilación bueno escribe cartas a su madre cuando está en Egipto en Egipto y en Túnez le va enviando cartas y creo que recopila no sé si son lo digo de memoria entre 20 y 30 cartas las recopila y escribe un libro de viajes tiene mucha como he dicho antes a principio tiene mucha producción escribe libros de todo tipo libros políticos etnográficos libros de viajes en su imprenta que él denomina imprenta libre imprime todos esos libros que más o menos están están perseguidos y y y censurados pues bueno pues él intenta que se distribuyan estos libros cuando cuando está en en Francia se ha empapado antes de de estas ideas y conoce por ejemplo al 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 escritor del del las amistades peligrosas tampoco lo sé pronunciar bien creo que es color 2 de de chaclos no 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 sé pronunciar bien exactamente pero es el escritor de las de las amistades peligrosas luego por ejemplo en en España en Madrid conoce al embajador de Marruecos en España que él dice que es una de las personas más sabias que ha conocido en toda su vida con lo cual no es no es no es no es moco de pavo y y viaja cuando viaja a Marruecos es uno también de los países que más más le impresionan es recibido por el emperador de Marruecos en esa época había emperador no no es un título de de sultán ni de pachá sino que es el título de emperador y por ejemplo en España que España es el país de Europa que más le fascina de todos y al cual al cual dedica más 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 su obra conoce por ejemplo a Goya no está no está comprobado exactamente pero de los pocos retratos que hay de Podock creo que hay dos que es posible que hayan sido pintados por Goya y bueno siendo como digo un estudioso de la cábala y del esoterismo etcétera pues es bastante posible que toda esta gente tuviera una red una red de intercambio de de ideas de ese tipo con lo cual incluso hoy en día solamente se ha rascado la superficie supongo que si hay algún especialista en Potocki que tenga acceso a documentos que estén en bibliotecas universitarias etcétera etcétera quien haga una biografía debe ser una una persona fascinante yo solamente estoy incluso con todo lo que estoy explicando estoy solamente rascando por encima bueno pues ah también por ejemplo cuando cuando está en en Polonia justamente cuando cuando está en ese tiempo recluido perseguido por sus ideas entre comillas por sus ideas políticas es también la primera persona en Polonia que viaja viaja en globo en aerostato con el el globo es una un aparato bueno no sé cómo decirlo un artefacto que viene de viene de París y cuando se se lleva a Polonia cuando se lleva a Polonia él es el primera la primera persona que sube en globo él justo junto con su creador que por cierto me faltaba por decir que cuando está en Túnez pues se adapta allá donde va pues allá donde fueres haz lo que vienes se adapta a la vestimenta y también tiene un servidor un servidor de Túnez que se llama Ibrahim que va vestido a la como se llama a la turca pues cuando se sube al globo se sube él con el con el creador del globo y su y también su sirviente y es todo un espectáculo porque imaginaos una Europa pues que estaba en guerra con los moriscos con los berberiscos pues un sirviente vestido a la oriental y además también con con su perro su perro creo que se llamaba Lulú que era también su compañero de aventuras todo un personaje Potoki que más me faltaba por decir alguna cosa más sí perdón todo todo este conocimiento bueno me quedan cosas por decir ahora estoy recordando todo este conocimiento que tiene y que le hace una persona súper culta hace que entre al servicio bueno antes de decirlo se separa de no perdón su primera esposa de la cual está muy enamorado muere y se casa con una prima suya una prima claro porque ya sabéis que la gente aristócrata con tal de mantener los lazos etcétera pues y de incrementar las fortunas pues se casan con la parentela bueno pues me faltaba por decir eso se casa por por segunda vez con una una prima una prima joven de 17 años si no me equivoco y entra también al servicio del zar de Rusia Alejandro I esta es una situación compleja porque él estaba a favor de una Polonia libre pero Rusia tiene pretensiones sobre ese terreno y no está demasiado bien bien vista esa servidumbre bueno pues él entra a trabajar casi como secretario privado del zar y llega un momento en el que cambia cambia ligeramente de ideas políticas y está a favor de una Polonia que entre dentro bueno una Polonia o sea una Polonia que entre dentro de lo que es un un pan bueno pan germán es bueno un no me sale la palabra que sale para ahora una una pandemia no él está a favor de una una unión global de las tierras eslavas con lo cual está a favor de una unión más con 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 Rusia y está al servicio del del zar con quien se lleva con quien se lleva muy bien y allí escribe un un diario en francés que postule las ideas de de políticas rusas y también es enviado o es si es enviado en una misión diplomática a a China para para establecer contactos políticos una una expedición compuesta por 240 personas imaginaos que él es el el encargado de 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 administrar y de conjuntar todo esto bueno pues una misión que tenía objetivo político pero también estudios estudios científicos y aunque no llega a tener contacto con con China porque el el emperador de China no se lo permite pues tiene por lo menos contactos científicos y llega a escribir algún texto sobre sobre China en ese sentido contactos perdón bueno escritos científicos y etnográficos luego también en en Francia antes he dicho que él es muy muy defensor de la revolución francesa y cuando incluso llega a hablar en los estados nacionales defendiendo las ideas de la de la revolución francesa ya avanzada su vida en en sus últimos años se desencanta de ello porque ha visto que la la revolución francesa pasa a lo que es la época del del terror cuando Robespierre se encarga de de purgas absolutamente brutales en en Francia y de depurar lo que lo que se supone que es la gente revolucionaria y cual no y cuáles son los elementos infiltrados de de los otros de los altos estamentos etcétera bueno pues se desencanta de la revolución francesa y llega a coger en su en su palacio a aristócratas huidos de de Francia cuando él pensaba que bueno pues que la con ideas progresistas podía haber una comunión entre nobles y alta burguesía y que la cosa fuera para para bien por lo tanto cuando Francia pasa del pasa de la revolución francesa al imperio napoleónico sus sus hijos luchan con el ejército el ejército napoleónico y él está al servicio del del zar y ya sabéis que en las guerras napoleónicas los 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 franceses luchan contra contra los rusos y sus hijos están en el ejército francés y en la batalla de de Borodin son capturados por 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 los rusos y él tiene que pedirle como favor personal al zar que los que los dejen libertad y entonces llega un momento claro cuando sus hijos están en ese ejército y son liberados pues tienen que mantenerse neutros y toda esa confusión de ideas de estar a favor de la independencia polaca al final estar a favor de la independencia polaca pero a la vez estar a favor del del zar ruso y estar desencantado de la revolución francesa y todo ese mare magnum de ideas hacen que bueno que al final de su vida se retire a uno de sus terrenos además previamente se había divorciado de su segunda mujer y tiene que devolver parte de la dote y todo el tren de vida que había llevado le hace que esté casi casi arruinado y entonces se encuentra al final de su vida con poco dinero desesperado entre comillas políticamente deprimido enfermo tiene depresiones se rumorea que tiene la sífilis y todo esto junto parece ser que lo lleva a la locura y termina suicidándose hay varias versiones y una de ellas es verdad que es la de que coge una azucarera de plata bueno unas dicen que de plata otros dicen que coge un trozo de plomo y que se suicida seguro pero bueno la versión más más legendaria dice que coge una azucarera de plata el asa la separa la funde y se pasa una buena temporada limándola consiguiendo una bala de plata en forma de fresa que él pide que la que se la bendiga un clérigo y termina pegándose un tiro en la cabeza con ella como haría por ejemplo tiempo después José de Larra Mariano José de Larra el romántico español bueno pues se suicida al final de su vida se suicida con una bala de plata en forma de fresa porque también se rumorea que él consideraba que se convertía en hombre lobo era un un licántropo por lo que veis o sea total al final de su vida un final espectacular para una vida completísima y me había olvidado también por el camino decir que bueno esto lo puedo decir cuando hablé del libro todavía no he empezado a hablar del libro es que la la personalidad de Podoki es espectacular ya digo que se podría hacer una película tranquilamente bueno pues ese recorrer mundo y ponerse él es de origen judío y de ponerse en contacto con con Marruecos Túnez Egipto y con la gente de España que también todavía quedaban trazas de de la historia musulmana pues bueno pues origen judío en contacto con con la religión musulmana y además la imperante en Europa es la católica pues hacen que él concluya que el camino hacia la sabiduría y la erudición sea una mezcla de todo esto me había olvidado decir y todo esto lo estoy diciendo de memoria perdóname si me si me pierdo un poco que en el bueno en el libro en lo que es la jornada 59 luego diré cómo está dividido la jornada 59 sea una especie de resumen de lo que es su propia su propia vida sus orígenes y ahora sí es el momento de hablar del libro el manuscrito encontrado en Zaragoza como digo estaba escrito en 1804 pero hay hay muchas hay muchas revisiones y añadir añadir textos perdidos desperdigados etcétera etcétera y también hablar solamente de cómo se configura el libro de cómo se configura de los de los anticuarios que han buscado documentos que han viajado desde desde Europa terminando en Sudamérica pues la búsqueda del material que hace el libro ya también es otra película completa de las diversas traducciones de del buscar por Europa por ejemplo hay escritores como Gerard de Nerval y Washington Irving que habían sido de los pocos que habían leído el libro cuando aparece la primera edición solamente se imprimen 100 ejemplares que también terminan medio desperdigados casi nadie lee este libro y Washington Irving y Gerard de Nerval son algunos de los que lo leen y como apenas nadie más lo conoce y lo encuentran espectacular se plagian y lo incluyen en sus escritos y lo hacen pasar por original luego incluso hay juicios por ello y además una época en la que los derechos de autor pues entre comillas brillan por su ausencia bueno pues no voy a entrar ahí porque tampoco de memoria me sé toda la historia de cómo se llegan a hacer las diferentes ediciones del libro pero hay que decir que es un texto que está desperdigado por mil sitios un montón de gente lo intenta recopilar hay diversas traducciones y diversas versiones y como digo pues esta que tengo yo aquí es una versión de una edición del 2002 la primera la primera edición de este libro es del 2002 luego tiene reediciones la del 2010 es la que tengo yo y luego creo que es en el 2011 cuando se encuentran textos inéditos y acantilados saca una versión que al parecer es diferente y más melancólica etcétera etcétera bueno pues vamos a hablar del libro el libro es espectacular y la película lo hace muy bien cuando 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 lo adapta porque es un libro escrito con una técnica que es el libro enmarcado que también se le llama bueno es el libro enmarcado relato enmarcado que también se llama mise en abime que es un relato en el cual o sea es una historia que dentro tiene otra historia que dentro tiene otra historia y así sucesivas veces las veces que haga falta bueno se le llama así relato enmarcado mise en abime y también es el coloquialmente se le llama la 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 escritura en forma de muñeca rusa o cajas chinas por lo tanto es una un relato dentro de un relato dentro de otro relato las influencias de este libro vienen por la bueno Potocky había leído todos esos libros las influencias son las mil de una noches el de Camerón los cuentos de Canterbury que tengo aquí y también el Quijote todos esos libros son escritos de una forma bastante parecida todos son historias cortas que se van explicando separadas las historias que se narran aquí además de ser un relato dentro de otro relato que ya de por sí es complicado además esos mismos relatos que están dentro de otros relatos a veces están entrelazados e incluso dentro de lo que son las jornadas que las jornadas son diversos días en los que se van contando esas historias en una misma jornada se pueden llegar a contar dos relatos diferentes que son una persona cuenta su historia y dentro de su historia hay otra luego hay una pausa otra persona cuenta su historia y tiene una historia dentro de otra historia y esas dos historias se entrelazan con lo cual ya veis que es una especie como de laberinto de hecho la introducción el prólogo a esta edición dice que este es un libro que bueno seguro que lo leyó que fascinaría pero que ni siquiera el mismo José Luis Borges era capaz de llegar a escribir esa intersección de relatos que tejen toda una especie de maraña los cuentos de Canterbury son por ejemplo historias que durante una peregrinación se van contando se encuentran un montón de personas diferentes y cada uno se van contando hoy cuéntanos una historia y le cuentan una historia al día siguiente en la siguiente jornada cuéntanos tú tu historia y otro personaje cuenta su historia a la tercera jornada pues otro personaje cuenta su historia pero aquí esas jornadas además lo que digo pues tienen historias dentro de historias y luego otro personaje cuenta una historia dentro de otra historia y esas se entrelazan una locura una locura y es complejo de explicar la película pues adapta media 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 parte del libro no llega a hacerlo de completo porque es complicado este es un libro que narra bueno se llama el manuscrito encontrado en Zaragoza porque se supone que un soldado del ejército de Napoleón al estar en Zaragoza en la invasión de España se encuentra un manuscrito y en ese manuscrito bueno aparece muy poco ese soldado pues se encuentra ese manuscrito y cuando está en la cárcel confinado por los españoles pide que se lo que se lo traduzcan y entonces pues dedica su tiempo pues a la lectura de lo que es todo el resto del libro bueno pues este soldado se encuentra el manuscrito que está encontrado en Zaragoza por eso se llama así y a partir de ahí lo que se cuenta casi todo está protagonizado por un señor que se llama Alfonso Van Borden que es un un soldado una listócrata holandés que a su vez es nombrado capitán de la guardia balona por Felipe V por lo tanto es un soldado napoleónico que lee que lee la historia de un holandés que está al servicio del rey español tiene que trasladarse desde Andalucía hasta Madrid para ser nombrado capitán y entonces toda casi toda la novela es un intento de ir desde Sierra Morena hasta Madrid pero por motivos sobrenaturales el pobre de Alfonso casi casi no puede no puede salir de allí llega a un sitio llamado Venta Quemada que es casi el sitio más importante de la novela y en Venta Quemada le suceden hechos extraños que hace que vuelva casi casi a empezar su viaje en Venta Quemada cuando cuando pasa la noche allí conoce en una especie de sueño conoce a dos princesas musulmanas a ver cómo lo explico voy a ir poco a poco conoce dos princesas musulmanas etcétera etcétera y pasa la noche con ellas tal 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 y cuando se despierta vuelve a estar un poco más atrás bajo la horca donde están ahorcados dos dos bandoleros nos encontramos o sea cuando Alfonso Alfonso Van Borden va de Andalucía a Madrid estamos en la época de Curro Juménez más o menos época de bandoleros mendigos pillaje las montañas son peligrosas hay que ir armado hay que defenderse y está todo lleno de gitanos de no me sale la palabra ahora peregrinadores gente que peregrina etcétera etcétera y entonces esta es una novela que es difícil de clasificar se dice que es la primera novela fantástica europea moderna siempre ha habido historias de fantasmas de vampiros etcétera etcétera pero esto digamos de épocas anteriores y no tienen una una dimensión tan extensa y tan compleja y tan moderna a la vez como este manuscrito encontrado en Zaragoza que tiene también muy de moderno el copiar al Quijote el Quijote se supone que es un manuscrito encontrado por una persona por Miguel de Cervantes que nunca se autonombra y Miguel de Cervantes se encuentra con unos documentos que se los traducen y que han sido escritos por un árabe llamado Cide Hamete Benengeli bueno pues copia esa estructura unos documentos encontrados traducidos etcétera etcétera bueno pues esta es la primera novela moderna de novela fantástica pero es novela fantástica es una novela iniciática es una novela de viajes también porque recoge un montón de lo que es el folclore español y también es una novela picaresca hay mucho de Quevedo y de la novela picaresca española también del Cervantes de Rinconete cortadillo etcétera hay picaresca y también yo evidentemente las personas normales no las encontraremos pero es una novela como la podría decir esotérica una novela que yo presupongo que esconde claves de la cábala y de los dos acruces gente que esté iniciada en esas sectas reconocerá reconocerá aspectos aspectos de ella y que por lo tanto se supone que es una novela que en cierta forma puede ser que incluso tenga también digamos un poco la piedra filosofal hay referencias a la piedra filosofal por lo tanto es una novela que se podría decir hermenéutica entonces es un compendio de todo del saber hay un montón de personajes está el conde el conde el alistrata Alfonso Van Borden está el jeque de los gomélez que es una 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 familia musulmana que está emparentada con Alfonso tenemos a las princesas a las princesas musulmanas tenemos a un geómetra tenemos a un cabalista e incluso también me había olvidado aparece el judío errante que es una de las figuras de la cultura de la cultura occidental europea más más importantes en literatura una especie de que tiene múltiples versiones es un personaje recurrente y que es complicado también de explicar porque tiene muchas diversiones diferentes y sería como hablar de por ejemplo de San Jordi de San Jorge de donde viene San Jorge lo de la la hazaña de matar al dragón etcétera etcétera si es más inglés si es en patrón de Cataluña etcétera etcétera que es un judío de la época de Jesucristo que se se cruza con Jesucristo el día que está subiendo el monte del Calvario y cuando está arrastrando la la cruz le pide Jesús agua y el judío se la se la se la niega y es condenado a errar por por los tiempos de los tiempos durante por la tierra hasta que Jesucristo vuelva que por cierto su nombre es que ahora no lo no lo no lo recuerdo a ver si os lo digo el nombre del del judío orrante es Ajasverus Ajasverus luego también aparece Don Abadoro que es el el jefe de los de los gitanos que aparecen que los gitanos son muy importantes Potoki como digo como he dicho antes era un enamorado de España y cosas que le fascinaban eran los los gitanos con los que estuvo conviviendo una temporada imaginaos un aristócata viviendo con los gitanos itinerantes de 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 España de Sierra Morena y aparecen aparece eran eran enamorados de la de la guitarra española de las castañuelas de los de los de los bailes del lenguaje de la de la expresión de la expresión de la cultura gitana bueno pues en esta novela ya voy cerrando un poco la 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 crítica porque es es esto es una cosa larguísima y solamente para gente que esté muy interesada pero bueno creo que a quien le guste le le interesará pues se supone que Andalucía está recorrida por montones de de túneles que han hecho los los musulmanes cuando han sido perseguidos por por los reyes católicos los judíos y los y los musulmanes durante la la reconquista los judíos a posteriori hasta el 1492 y los y los musulmanes durante la época de la reconquista pues Andalucía está recorrida por montones de túneles donde hay montones de tesoros etcétera etcétera y donde escondida subsisten las culturas y al final lo que hay es un es una un coloquio y una una confluencia de las tres culturas que son la la musulmana la judía y la católica pues todas ellas juntas constituyen el saber auténtico y hay un personaje si no me equivoco es el el geómetra que durante un capítulo un capítulo jornada pues intenta describir varias durante durante varias páginas lo que es el el principio el principio del universo y todo lo que es el saber y la cosmogonía o sea junta junta un poco lo que es la bueno lo que sería la astrofísica junta el saber el saber de la tierra de las religiones del del universo entonces intenta hacer una especie de de resumen del origen del universo con lo cual ya veis se mezclan se mezclan historias historias de terror de fantásticos hay 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 el uno de los personajes es es icónico en la literatura española ya que es o sea lo escribe un un polaco pero configura un personaje icónico de la literatura española que es el endemoniado pacheco un endemoniado que es es católico bueno pues me he partido ahora estoy un poco perdido intento retomar la el hilo el hilo mental bueno pues así ya es lo que decía pues encontramos momentos de terror momentos de erotismo hay incesto lesbianismo necrofilia vampiros demonios casi casi viajes astrales no hay viajes astrales pero casi casi hay folclore hay saber hermenéutico hay religión hay historia historia de de familias que dominan Europa es un libro como digo pues muy muy complejo de explicar pero interesantísimo de de leer un un título de la literatura clásica fantástica y universal merece más de una lectura yo solamente bueno lo he leído varias veces aunque por por partes me había faltado por decir una cosa es la estructura ya he dicho que es un manuscrito encontrado y tal y cual pero un manuscrito encontrado por un soldado son si no me equivoco 66 jornadas 66 jornadas el libro está escrito en primera persona pero cuando llegan cuando llegan diferentes personajes son ellos los que adoptan el punto de vista del narrador por lo tanto está narrada en diversas primeras personas con historias entrecruzadas con estructura de relato enmarcado y creo que ya no no puedo decir más así hablando de de memoria por lo tanto es un libro que es una obra maestra fascinante Luis Buñuel dijo que el manuscrito encontrado en Zaragoza era una de sus películas favoritas tiene toques surrealistas y que había visto la película tres veces lo cual era algo inédito en él casi casi y como como fan de la película debía ser fan del libro y por lo tanto es un es un clásico que durante durante más de 100 años ha fascinado a todo aquel que lo que lo ha leído no puedo deciros más ya no puedo dejarlo más más alto por las nubes no puedo dedicarle más elogios bueno espero no haberos agotado mentalmente que hayáis disfrutado esta videocrítica y gracias por vuestro visionado y hasta la siguiente hasta la siguiente videocrítica ya sabéis cualquier cosa lo dejáis cualquier comentario tal 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 lo dejáis aquí en el canal de youtube o en el correo electrónico el puto crítico de cine todo junto arroba gmail.com hasta la siguiente videocrítica amiguitos